¿Cómo eran ustedes cuando niños? ¿Por qué todos se dedicaron a la actuación? Bueno, mira, yo creo que eso se lo debemos a nuestros managers, a nuestros papás. Nuestros papás fueron muy alegres y fueron muy unidos. No sé si es porque hayamos sido más hermanos, fuimos nueve en total, fuimos ocho hombres y una mujer. Entonces yo creo que entre los hombres nos unimos más. Y no sé, esas uniones sirvieron para hacer fiestas y hacer, pues no sé, la sangre ya viene de los padres. Yo creo que eran muy relajientitos. Y pues no, nosotros no hemos estudiado nada, entonces yo no sé de dónde nos viene lo cómico, fíjate. Ni yo lo sé, pero estoy muy tranquilote con esa carrera. O sea, no se ha arrepentido de la decisión que tomó. No, en absoluto, no al contrario, le estoy echando más ganas, ahorita que estoy chavo todavía. No, ¿qué pasó? Esa risita no me gustó, ¿eh? ¿Cuál considera que haya sido la decisión más importante que haya tomado en su vida? Cuando me decidí adelgazar. Pues no la ha tomado, ¿verdad? No, no, yo pienso en serio. La decisión más importante que haya tomado en mi vida fue cuando decidí dedicarme a esto. O sea, al hacer la carrera artística. Yo estudié la carrera de médico y en un momento dado en mi vida tuve la decisión de dedicarme o a esto o seguir como médico. Y pues fue una decisión peliaguda, como diría el Quijote. Pero no me arrepiento, creo que fue muy buena decisión. Opté por lo que más me gustaba y por lo que más me representaba un beneficio económico. Y estoy feliz de haber hecho esta decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!